Por el monte va, a un mesco a su nariz Esteban, en 1817 y 18 los portugueses hacen tres ataques en total al territorio de Misiones. ¿Qué pretendían con esos ataques? ¿Qué es lo que estaban buscando los portugueses sobre la provincia? Esos ataques portugueses hay que visualizarlos en el contexto de la guerra contra el federalismo que había. Y esta puja de poder que había entre los intereses portugueses en connivencia con el poder político que se manejaba desde Buenos Aires y el federalismo artillista en la región del litoral. De manera que la necesidad de exterminar, porque creo que esa era la palabra concreta para explicar esa acción portuguesa, exterminar a la población misionera tenía que ver con quitarle al federalismo en el litoral la base social que tenía. En enero de 1817 y en coordinación con la invasión portuguesa a la banda oriental consentida, aprobada por el gobierno central, por el directorio de Buenos Aires el comandante portugués de los pueblos orientales va a invadir y destruir Santo Tomé el ejército portugués va a destruir Santo Tomé, va a destruir la ciudad de la cruz la misión de la cruz, va a destruir Yapeyú Andrés va a hacer una retirada estratégica porque él en ese momento calcula que no tiene los recursos suficientes para enfrentar al poderío del ejército portugués.